No puede ser, se me escapó, se fue con un suspiro apagando mi razón y ahora ya no creo en nada La busco aquí, en la habitación, su ropa en el armario conserva un solo apuntalando mi nostalgia Cuando subo, aunque no está, sigo tratando de aceptar Que me falta el ruido, sus pasos por la casa siempre ruido Su risa recorriendo los vasillos La vida se me armó, castellana No me siento capaz de ser feliz si ella no está Si me falta ruido Si falta ruido Donde quiera que estés El caso es que yo sigo aquí Buscando mil motivos que ayuden a seguir Pero no sirven de nada La busco aquí, en cada canción No logro imaginarme un cielo aún mejor Que su trasluce en la ventana Oigo su voz, aunque no está, sigo tratando de aceptar Que me falta el ruido Sus pasos por la casa siempre ruido Su risa recorriendo los vasillos La vida se me armó, castellana No me siento capaz de ser feliz si ella no está Si me falta ruido Si me falta ruido Si me falta ruido No Si me falta ruido Sus pasos por la casa siempre ruido Cuido su risa de corriente a los vasillos La vida se me antojecerá No me siento capaz de ser feliz si ella no está Si me fallo y te olvido Sus pasos mueren a casa siempre Cuido su risa de corriente a los vasillos La vida se me antojecerá No me siento capaz de ser feliz si ella no está Si me fallo y te olvido Si falta ruido No me siento capaz de ser feliz si ella no está